Ahora sí, la bienvenida formal, mediodía en Argentina, 11am en Chile. Yo soy Victoria Villegarcía, los voy a estar acompañando como moderadora en este webinar. Ahora estoy actualmente encargada del área de comunicación y marketing en Quilimo. Y bueno, les voy a contar un poquito a grandes rasgos en qué consiste este webinar. Este espacio es para hacer un espacio de intercambio y capacitación técnica con productores que tengan riego en sus campos, asesores. Bueno, se nos ha acercado a estos espacios mucha gente, especialistas, investigadores. Así que está abierto a todos los que están interesados en la temática. El webinar es una de las patitas que tenemos dentro de lo que es nuestra Academia de Irrigación. Es una de las pequeñas acciones que tenemos. Empezó haciendo un espacio presencial en Argentina únicamente. Hace dos años que veníamos haciendo estas charlas técnicas, lo que nosotros llamamos mates con regantes, que seguramente alguno lo habrá escuchado. Y desde hace un año ya venimos haciendo estos webinars, simplemente con el motivo de expandir un poco más, abrir a otras zonas y que sea accesible en otros países también, ¿no? Estas temáticas están buenas. También tenemos otras partes dentro de la Academia de Irrigación, que son informes de investigación, ensayos. Tenemos un portal de consultas que se llama Agroconsulta, en donde ahí respondemos respuestas sobre cómo regar mejor y otras consultas que puedan surgir. Videos sobre resultados de algún ensayo, no sé, estadísticas y información de algunos cultivos específicos. Les tengo que agradecer a quienes nos acompañan en este webinar, van a ser los auspiciantes, para los que no nos conocen desde Chile, el CREA es el Consorcio Regional de Experimentación Agrícola, acá en Argentina, que estamos avalados por ellos, auspiciados por ellos, así que nos están ayudando mucho. Yo ahora estoy viendo gente del CREA presente, César, mando saludos a Mendoza, también es por y para ustedes este espacio. MT Agro, una empresa de equipamiento de riego en Córdoba, y ESP Riego también de equipamiento, pero en Argentina, en la zona de Buenos Aires. No quiero sacarme mucho tiempo de la introducción, voy a presentar a nuestros oradores, las personas que van a guiar la charla, Marina Viera y Pablo Alvarado. Marina es ingeniera, agrónoma, tiene un año de trayectoria ya en la empresa, en el área de soporte técnico, está trabajando en conjunto con el equipo de intensivos, de cultivos intensivos en Chile y a la vez ejecutiva de cuentas en Argentina, predominantemente en el área de Mendoza. y el ingeniero Pablo Alvarado, que trabaja hace ya tres años con nosotros en el equipo de ventas y también haciendo asesorías, está ya con diez años de experiencia en cultivos intensivos, y bueno, les dejo a ellos esta presentación, son los profesionales. Vamos a hacer un pequeño bloque de preguntas al final, así que guarden, escriban las preguntas, al último la vamos a leer y vamos a tratar de botar todas las dudas. Un poquito para conocerlos, quiero hacer una breve encuesta de los que están presentes, tenemos 25 personas online, yo quiero saber de dónde son. Voy a mostrar una pequeña encuesta rápidamente, vamos a ver si capaz que no tienen la región o la ciudad de donde pertenecen entre las opciones, simplemente pongan otro y es a grandes rasgos poder ver de dónde son, conocerlos un poco más y ver si podemos dar más info de sus lugares. Bárbaro, bueno, tenemos siete personas de Mendoza, hasta el momento, cuatro de la región metropolitana, tres de Valparaíso, ahí les voy a mostrar los resultados. Bueno, más que nada de Mendoza, Metropolitana, Valparaíso y Ojin, también tenemos de otros lugares, pero bueno, vamos a tratar de hablar de sus regiones, más que nada. Comiencen, si quieren, adelante toda suya la presentación, Pablo, Marina. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, Pablo. Perfecto. Démosles entonces, pongámosla esa misma. A ver, vamos, en esta oportunidad vamos a establecer una ruta, una forma de llevar la conversación, me interesa que podamos interactuar mucho respecto a la información que se le va a entregar, sus experiencias, así es que ya nos va a poder responderle el máximo de preguntas posible. Nuestra ruta que vamos a establecer en esta oportunidad, hablaremos un poquito del contexto hídrico de esta temporada, cuál es nuestra situación tanto en Chile como en Argentina, hablaremos un poquito del requerimiento hídrico en Nueve Mesas, hablando de los ciclos fenológicos, algunos aspectos climáticos que son importantes considerarlos, cómo afecta el desarrollo radicular en el desarrollo hídrico y sin duda que aquellos periodos críticos y efectos en el déficit hídrico, cómo nos influencia y nos afecta en el desarrollo productivo. Posteriormente vamos a hablar algo de control de riego, ya enfocado principalmente a los estados hídricos del suelo, cómo los medimos y cómo podemos hacer algunas mediciones en cuanto al estado hídrico de la planta también. Posteriormente mi colega hablará del balance hídrico relacionado con el almacenamiento de información, big data y experiencias que se van dando. Un poco para contextualizar la situación actual, ya hemos visto que en Chile, desde el océano pacífico, tenemos sin duda un niño debilitado con un anticiclón instalado en la zona central, esto nos ha generado fuertes disminuciones, las precipitaciones, esto ha venido en forma continua en los últimos años, ya incrementándose el año anterior y esta temporada muy fuerte. Sin duda esa condición de la instalación de este anticiclón en la zona principalmente zona central, ya nos ha generado un déficit importantísimo en cuanto a la nieve, la oportunidad de haber viajado, sin duda el cruce de la cordillera se ve sin nieve y eso es tremendamente preocupante. Por otra parte, esa condición nos ha generado que en la zona norte del orden del 80% en la Serena hay una disminución con un déficit hídrico, ya disminuyendo hacia la zona de Concepción que actualmente lo tiene del orden del 30%. En cuanto a la situación fluviométrica, sin duda ahí hay reflejo de una de las lagunas que tenemos en Chile, en la zona central, que es la Laguna Culeo, que está completamente seca. Más adelante veremos otros embalses que, como verán, están a su mediana capacidad con un 50% de almacenamiento, lo que es preocupante. En cuanto al registro de las fluviometrías, para que tengan una idea, en la zona norte, de la zona de Ovalle, ya de la cuarta región, tenemos un déficit al día de hoy de un 89%, más hacia la quinta región, San Felipe, vemos que tenemos del orden del 78%. Si bajamos y analizamos la zona de Rancagua, de San Fernando, estamos entre un 65% y un 73%, y ya viendo Chillán, que es la octava región, junto con Concepción, están del orden del 30%, 35% de déficit hídrico, que es tremendamente alto. Aquí podemos apreciar, con respecto al registro de fluviometría, una foto para que tengan una idea de cuál es la envergadura del desabastecimiento hídrico que tenemos. El embalse del yeso, muy característico aquí en la zona central, vemos con una disminución del orden del 45-50% de su capacidad de almacenamiento de agua, lo que es claramente reservorio para el consumo, pero agrícolamente se genera una complicación enorme desde el punto de vista de la productividad. La siguiente. En cuanto a alguna, un poquito mencionando para la provincia de Mendoza, ya nuestros amigos, ya sin duda esta es una provincia productiva muy importante, y lo cual genera una preocupación tremenda. Sin duda hemos visto, a través de la prensa, informaciones, papers, ya, que ha bajado obviamente en los caudales, ya, registrándose por octavo año consecutivo esta disminución. Sin duda, en sus cursos de agua en esta provincia han disminuido del orden del 50% sus caudales, por lo tanto, desde ese punto de vista, el bajar a la mitad a sus medias históricas, sin duda va a repercutir técnicamente y productivamente en los cultivadores. Ahora vamos a conversar un poquito del ciclo fenológico, y cuál es su requerimiento hídrico de acuerdo a los estados fenológicos de la UBA. Antes de comenzar, quisiera preguntarle a la gente si ellos están un poquito con esta situación. ¿Hay algo? Ya me decían antes de comenzar el webinar en Mendoza, que estaban sufriendo un poco de restricciones, pero bueno, ahora se sumó más gente, y quería entender cómo están viviendo ellos esta situación. Ahí estoy habilitando una encuesta rápidamente, para ver si cada uno de ustedes están con esta realidad. Sí, evidentemente, les voy anticipando que tenemos 80% de nuestros participantes con restricción hídrica. Continúan la votación, continúa la gente votando, pero ya han respondido casi todos. Ahí les muestro la respuesta. No sé si pueden verla. 84% de nuestros asistentes con restricción hídrica. Bueno, sí, era un poco lo que esperábamos. Ahora podríamos hablar cómo hacer para ajustar el riego con esta restricción correctamente, en los cultivos. De esto vas a hablar vos, Pablo. No, sin duda. Sin duda es sumamente importante. Aquí daremos algunos tips, alguna información de cómo podemos optimizar, sin duda, el requerimiento hídrico. Bien por aquellos de 16% que no tienen todavía una restricción hídrica, pero es súper importante tomar las precauciones del caso. Aquellos que ya la tienen, bienvenido sea cualquier información que nos permita optimizar este recurso, porque es sumamente necesario, ya. Y aquellos que no lo tienen, tengan la idea porque en algún momento tal vez de su vida les va a llegar y es bueno tener las herramientas como para poder optimizarlo. Bueno, veamos la siguiente. Veamos en cuanto a los requerimientos hídricos de la uva de mesa. Ahora, conversando un poquito de respecto al ciclo fenológico, bueno, cabe decir en forma general que la planta sin duda tiene un ciclo anual de crecimiento, ya, lo que involucra todo aquel crecimiento principal de vallas, raíces y obviamente el crecimiento vegetativo. Toda esta duración de los diferentes estados, ya, depende principalmente y está superditado a lo que son las componentes varietales y climáticas de una zona determinada. Sin duda, el inicio parte con el proceso de inducción floral e iniciación floral. La inducción y la iniciación floral, ya, que sucede bastante temprano dentro del ciclo productivo, ya. Por lo tanto, esta comienza más o menos cuando se hace la formación de yemas, ya. Una vez que se inicia este proceso, se va a desarrollar en forma continua hasta el receso invernal. Por lo tanto, es sumamente importante en la medida que se va generando el desarrollo vegetativo productivo de una uva de mesa, continúa en forma paralela el proceso de inducción y floración, lo cual puede y de hecho se ve muy afectado por los problemas hídricos. Una vez iniciada la brotación, esto genera todo un desarrollo, obviamente, floral y vegetativo en forma simultánea. Y esto más o menos ocurre del orden de 50 a 60 días post brotación. En cuanto a los crecimientos de las vallas, que son los frutos, ya nos encontramos con etapas 1, 2, 3, o fases, llamemos, la 1, la 2, la 3, lo cual principalmente están definidos como, la fase 1 y la 3, como crecimientos rápidos. Ya la fase 2 es el endurecimiento de los incipientes en algunas variedades que no tienen semillas y en aquellas que tienen semillas, es un poquito más lento, pero sin duda es una etapa bastante corta la etapa 2. En el caso de la fase 1 o la etapa 1 del crecimiento de las vallas, que va desde floración a pinta o hasta pinta, ya sin duda corresponde a un periodo donde tenemos mucha división celular y mucha elongación celular. Por otra parte, sin duda en esta etapa, ya es sumamente importante disponer del recurso hídrico. ¿Por qué? Porque tenemos una definición de la cantidad final de células que se nos van a generar para generar el potencial rendimiento que vamos a tener posteriormente. Por lo tanto, en esta etapa, si tenemos una buena cantidad de disponibilidad del recurso hídrico, tenemos asegurado, entre comillas, asegurado, un buen desarrollo de racimo y obviamente una producción. Principalmente al estado de pinta, sin duda nos queda definido, lo anterior, por favor, nos queda definido entre el orden del 70 al 80% del tamaño final de la uva, ya de la valla, perdón, ya, y como consejo, un déficit hídrico en esta etapa afecta directamente el calibre de las vallas sin lamentablemente poder recuperarlo posteriormente. Aquí vamos a ver, bueno, la etapa dos, hicimos mención que es una etapa intermedia, de un muy corto periodo de crecimiento, ya, en la valla, y pasamos a la etapa tres, donde va de pinta a cosecha, en donde el proceso, sin duda, va a ser la elongación y el llenado de las vallas. Ya, es sumamente importante durante este periodo, en donde se produce esta elongación de células, ya, formada en la primera fase, ya, existe una importante traslocación de azúcares, ya, a través del floema. Es sumamente importante eso, ya que eso va a determinar en el crecimiento y va a estar muy asociado al contenido hídrico que tenga la planta. Por otra parte, hay un crecimiento de raíces, ya, que se empieza o se inicia alrededor de los 30 días después de brotación, siendo, alcanzando su máximo del orden de los 60 días. Hay, importante mencionar que en alguna de las especies, perdón, en alguna de las variedades, ya hay un segundo crecimiento radicular que se inicia o que se gestiona o se genera a partir de la cosecha. Por otra parte, en cuanto al crecimiento de estas raíces, sin duda, su desarrollo está muy superditado al componente genético, ya, pudiendo, sin duda, ésta, ser afectado, aparte de su condición genética, propiamente tal, por propiedades físicas del suelo, como son la textura, la porosidad, que es la, tanto considerando la macro, como microporosidad existente en los suelos, la densidad aparente, principalmente, y obviamente, va a estar superditado a la capacidad de retención de agua que pueda disponer los suelos. Es muy importante considerar las precipitaciones invernales que te van a afectar, sin duda, el sistema radicular, ya, porque es parte del reservorio que tiene la planta. Aquí un poquito este cuadro ilustra cuáles son nuestros requerimientos hídricos, ya, de acuerdo a los establecidos por fecha, de algunas variedades, está la Flame, la Thompson, la Red Globe, la Crimson, ya, y mostramos, obviamente, la zona más norte, que es la zona principal, donde, principalmente, salen más temprana las uvas hasta la zona de Colchagua, ya, en la sexta región. Y vemos que las rotaciones, obviamente, se van atrasando, ya, hay diferencias del orden de 45 días desde Copiapó para un mismo evento fenológico con respecto a la zona de Talagante, por ejemplo, en el caso de la Flame, ya, asimismo, para Thompson, va desde el 1 de agosto al 25 de septiembre para un efecto de las mismas ciclos fenológicos. Por lo tanto, es súper importante que la zona norte, que, a su vez, tiene restricciones hídricas, tiene un comportamiento de suelo muy distinto a la zona central, porque ellos tienen suelos más salinos y todo ello, ya, dispongan del recurso hídrico en tiempo y en cantidad adecuada. Para entender un poquito el comportamiento de la planta, ya, es, sin duda, la planta hay que considerarla como una unidad conductora, ya, de agua entre el suelo y la atmósfera, ya, es simplemente una bomba que toma el agua del suelo y la transmite a la atmósfera. ¿Cuál es la función principal de ello? Es la regulación térmica de la planta, que eso ocurre del orden de los 95% de esa agua utilizada se transfieren a la atmósfera, ya, el resto sirve para crecimiento y desarrollo propiamente tal de la planta. Ahí vemos que la tasa de flujo transpiratorio está, sin duda, relacionado con los potenciales. Ahí tenemos el potencial, los potenciales totales de la hoja, ya, los potenciales de la atmósfera y obviamente dividido por la resistencia estomática, ya, que equivale a la resistencia de, el total de los suelos, llamemos, con respecto al potencial de la hoja propiamente tal, ya, dividido por el, el, la resistencia que tiene propiamente tal la planta en sus raíces y en la conductividad propiamente tal. Ahí en el, en, en el cuadro inferior, en el flujo transpiratorio, hay una muestra, habitualmente tenemos unos potenciales expresados en megapascales de resistencia, en el caso del suelo del orden del 0.33, siendo que, en la atmósfera nos encontramos con menos 95. Por lo tanto, sin duda, esta diferencia, este incremento, hace que la planta bombee agua hacia la atmósfera. Unos criterios, eh, para ir introduciendo en función de los requerimientos hídricos y cuánta agua y cómo podemos, eh, satisfacer esta, eh, esta necesidad, es que tenemos dos formas de poder calcular, una a través, eh, uno es la evacuación de referencia, que es el dato que nosotros necesitamos, ya, y que lo obtenemos a través de bandejas, ya, eh, mediante algún evaporímetro de bandeja tipo clase A, ya, que está obviamente, eh, normado, ya, y que obviamente considera, eh, la correcta interpretación de los valores, obviamente, ya, esta evaporímetro de referencia, que es el ETO, ya, expresado en milímetros días, que es la unidad que, que se nos da, es la resultante de la multiplicación de un coeficiente adimensional, de KP, que es el que nos, nos va a permitir, eh, tener y asumir valores, ya, eh, que multiplicado por la evapotranspiración de bandejas, nos va a definir bien, cuál es el, el valor real de la evapotranspiración, eh, que tiene nuestra, eh, bandeja potencial, por si acaso, ya, si a ese valor de evapotranspiración de referencia, nosotros lo multiplicamos por nuestro KC, que es nuestra constante o coeficiente de cultivo, ya, nos va a determinar cuánto es nuestra evapotranspiración máxima diaria para ese cultivo. Lo importante, eh, dentro de la información nos encontramos que los KC, si bien la FAO y otras, eh, eh, fuentes de información nos establecen ciertos parámetros, lo importante es poder llevarlo en forma diaria, de manera de que todas aquellas micro y macro variaciones que tenemos en las zonas productivas, nos van a generar importantes ahorros de, eh, del recurso hídrico en este periodo en que estamos más, eh, complicados de agua. Por otra parte, tenemos los cálculos que tienen las estaciones meteorológicas, que a través del cálculo de la ecuación de Penan-Montif, eh, en donde se hace el cálculo en forma diaria o mensual, de acuerdo a los registros de, de datos. Eh, ¿qué considera? Sin duda la radiación neta, el flujo térmico, las temperaturas, la velocidad del viento, déficit de, de, de presión de vapor y, obviamente, las pendientes de la curva de presión de vapor. Hemos visto que este coeficiente también, eh, genera ciertas variaciones de acuerdo a los distintos estados fenológicos y en esta ilustración podemos apreciar, en el caso de la Thomson y en la Redlow, ya, eh, para los distintos, desde brotación hasta caída de hoja, hemos visto un incremento del, del coeficiente hasta más o menos inicio de pinta, en donde encontramos el PIC de, eh, del KC. Ya, lo mismo para Flame y Superior, ya, este incremento se va dando, eh, en este caso, desde cierre de racimos hasta inicio de pinta, donde nosotros tenemos un KC informado de 0,9. Por otra parte, eh, es importante considerar o, o tener claro que nuestro coeficiente cultivo refleja esas características, sin duda, propias de la especie vegetal, ya, que afectan su consumo, ya, por eso es súper importante que, eh, considerar que el valor de la evaporación que podamos obtener, ya, la evaporación de referencia multiplicado por este KC, que refleja, entre comillas, eh, a la especie, ya, en su consumo de agua y que ve afectado la, eh, se ve afectado en función de su arquitectura, su área folial, la cantidad y el grado de apertura estomática, todos estos factores que envuelve este KC, es la que nos va a permitir a nosotros tener un valor mucho más real al momento de multiplicar la evaporación de referencia. Esa evaporación real que viene de ese producto, de la de, de referencia por el KC, va a ser muchísimo más preciso y eso nos va a permitir en el largo plazo, durante la temporada, ahorro significativo de agua. En cuanto al KC, este puede estar sin duda, va a estar afectado por los estados fenológicos de la uva, ya, siendo que estos están muy relacionados con el porcentaje de intercepción solar del parrón, ya, por lo tanto, esto va a ser afectado por los distintos sistemas de conducción y obviamente va a estar afectado también por la intensidad del vigor que tengamos en el manejo de los parronales. Ahí vemos un, una ecuación lineal, como gráfica, en donde tenemos el crop efficient, que es el, 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 el KC, ya, y el área foliar, en donde se muestra una, una regresión lineal que nos permite establecer con un R cuadrado de 0.96, que, que definitivamente existe una correlación lineal entre el KC y el sombreamiento. Ahora podemos ver unas imágenes de, eh, ilustrativa, en donde podemos observar un parrón del orden del 15 por ciento de, de, de sombra, estos tomados obviamente a la misma hora mediodía, ya, y en la medida que vamos avanzando existe esa correlación lineal de 0.25 KC para un 15 por ciento, ya llegando a un 65 por ciento con un KC de 0.85. En el caso del, del, del coeficiente, cuando ya tenemos un 75 por ciento de sombra a mediodía, vemos que el KC está llegando a 0.95 y con un 85 por ciento ya casi plenamente cubierto, tenemos del orden de un KC del 1.1. En cuanto un poco al desarrollo radicular, para tener un poquito más de información, es sin duda, eh, lo mencionábamos que esto está definido genéticamente, ya, pero sí muy influenciado por efectos de los porta injertos que se van utilizando. En BIDE, eh, se ha observado en algunos de los ensayos, ya que éstas pueden explorar mucho más allá del humedecimiento normal de las líneas de gotero, ya, principalmente asociado por condiciones ambientales, es decir, dado a que se han generado lluvias invernales, la capacidad de retención de agua de los suelos puede ser, eh, eh, mucho mayor, por lo tanto, eso hace que las raíces tiendan a explorar un poco más allá, de lo acordado o establecido por el bulbo mojamiento de las líneas de los emisores. Ya, en cuanto al sistema radicular, esta obviamente puede colonizar lateralmente, de aproximadamente un 80 por ciento como máximo, de la distancia entre hilera. Por lo tanto, el cubrimiento interno entre hilera es sumamente importante considerarlo. Algunos ensayos también han demostrado que aumentar el área en el suelo de moscado aumenta sin duda la cantidad de raíces. Todo donde hay, donde nos podamos enfocar y tener humedad, podemos tener unas raíces potenciales. Y por ende, eso sin duda, tiene como consecuencia un incremento en la producción. Un buen estado de desarrollo radicular, sin duda, eh, permite tener una buena y una adecuada relación agua-aire, que es sumamente importante en los suelos. Disminuir la compactación para que podamos tener más aire en el suelo, compartámoslas con el agua, y esto obviamente nos va a permitir incrementar rendimiento y la calidad de fruta exportable. También hemos visto, la siguiente slide, un poco viendo también en cuanto al desarrollo radicular, ya hemos visto que existe una relación también bastante lineal entre el peso seco, ya, de las raíces y el peso seco del tronco. Eso sin duda manifiesta que en la medida que nosotros tengamos una mayor capacidad radicular extendida, sin duda se va a notar en forma lineal con el tamaño del tronco y obviamente eso va a repercutir en la formación de las mismas ramillas y la productividad propiamente tal. Sin duda esa misma relación, cuando uno la analiza desde el punto de vista del número de raicillas finas por metro cuadrado encontrado, se da directa relación también con el rendimiento expresado en cajas por hectárea que puede tener nuestra especie o nuestra variedad. Entre otros factores que pueden ir afectando, a grosso modo está la disponibilidad de agua en el suelo, sin duda eso es sumamente importante y eso lo va a analizar mi colega Mariana, Marina, ya, por otra parte tenemos la temperatura que es sumamente importante para el crecimiento y desarrollo de las raíces, la aireación que también es muy muy importante, hay que considerar que la mayoría de las especies frutales requiere del orden del 14-15% de macroporosidad, ya, y entendiendo que los macroporos son aquellos que tienen dimensiones superiores a 50 micrones, ya, por lo tanto es sumamente importante tener un equilibrio, en lo que respecta a aire y agua, en, al menos en las estratas donde se concentran la mayor cantidad de raicillas. Obviamente la resistencia mecánica ya está en relación a la disminución, obviamente, o perdón, el aumento de la densidad aparente, lo que me hace sin duda generar problemas de compactación. Aquí vemos algunas características en cuanto a la resistencia mecánica en función de algunas texturas, ya vemos que existe una relación lineal entre la macro porosidad y la densidad aparente en algún suelo franco arcilloso, en donde apreciamos que, en la medida que, como tenemos las arcillas, tienen más microporos que macroporos, tienen mayor capacidad de retención de agua, y al tener esa retención de agua, sin duda, hace que estas arcillas o suelos más arcillosos, ya, se genere una compactación mucho más acelerada o mayor. No así para aquellos que son de suelo más franco arenoso, ya, en donde el desplazamiento de, propiamente tal, de los puntos o la variable analizada, ya, nos permite tener una densidad aparente un poco mayor, ya, sin tener problemas claramente de compactación. En cuanto a algunos criterios importantes a considerar, que están afectados y se afectan con el tema del déficit, de hídrico, para mencionar algunos, bueno, si en la medida que están las plantas bien regadas, ya, en relación a su potencial hídrico, ya, en la medida que se va secando el suelo, sin duda, hay un efecto en, a nivel de, de los niveles de citoquinina, de la fotosíntesis, tanto de la respiración, algunas síntesis de, de productos a nivel de pared celular, crecimiento celular, síntesis de proteínas, bueno, todo ello, en la medida que se va generando, este, esta disminución hídrica, en el suelo, va a ir incrementándose, eh, sin duda, el efecto. La medida, que nosotros tengamos, claramente, un estrés, mucho mayor, ya, obviamente, esto va a generar una acumulación de ácido abscísico, acumulación de prolina, y, obviamente, la acumulación de soluto, que sin duda, van a repercutir, propiamente tal, después, eh, en la planta. Algunos periodos críticos importantes, para tener en relación, a, a, a la noción, de cómo nos va a afectar, es sin duda, que, eh, en el caso de la UAMS, este proceso de absorción, comienza, con la brotación, ya, aumentando, eh, junto con el desarrollo, eh, del área foliar, del cultivo. En cuanto a la brotación, al periodo de entrebrotación y floración, sin duda, este, se genera, o existe un bajo consumo de agua, ya, el cual se almacena principalmente a nivel de suelo, ya, cuando existe este, este déficit hídrico, ya, eh, muy severo, o se va incrementando fuertemente, si nos vamos a encontrar, que nuestra brotación, va a disminuir, por otra parte, nuestra calidad de brotes, va a generar mayor desuniformidad, ya, y, obviamente, el, el, el proceso posterior, ya, va a generar, y va a verse fuertemente afectado, en el desarrollo de flores, en su viabilidad del polen, y en la receptibilidad, receptividad, de los pistilos. Si nosotros nos enfocamos, o evaluamos, aquella floración a pinta, que es la etapa siguiente, sin duda, esta es la etapa, más crítica, de los estados fenológicos, del crecimiento de la planta, pues, en este periodo, es donde nosotros tenemos, aquella división, y elogación celular, si nosotros tenemos, déficit hídrico, en este periodo, seriamente, vamos a hipotecar, nuestra productividad. Hay que saber, que durante este periodo, la fruta alcanza, del orden del 80% de su tamaño real, por lo tanto, es claramente, eh, en la etapa más importante, en el desarrollo de la, de la planta, y donde no nos puede faltar el agua. Ahí es donde tenemos que enfocar, fuertemente, en nuestros esfuerzos, en poder, eh, tener, y resguardar el recurso. Para efecto del déficit hídrico, en este periodo, afecta, sin duda, el tamaño final, y, obviamente, no es recuperable, en la siguiente fase. En cuanto a la pinta y la cosecha, sin duda, en este periodo, obviamente, hay un transporte de azúcares, hacia el fruto, que es lo que permite, la elongación, y el llenado, de la fruta, ya, por lo tanto, sin duda, en este periodo, puede existir, entre comillas, un moderado, una moderada disminución, de los riegos, o, poder haberse afectado, sin duda, eh, por una escasez hídrica. Sin duda, ojalá no la tuviéramos, pero, si nos toca en este periodo, bueno, podemos tratar de manejarlo, reduciendo, levemente, un poquito, el requerimiento hídrico, sin afectar, tanto, eh, la productividad final. Obviamente, hay casos contrarios, que el exceso de agua, en este periodo, sin duda, va a generar un retardo en la madurez, favoreciendo enfermedades, de tipo fungosa. En el caso de poscosecha, a cosecha, perdón, de poscosecha caída de hoja, durante este periodo, sin duda, va a ir, hay que ir disminuyendo los riegos, eh, la, la tendencia es, puede ir disminuyendo, de forma gradual, hasta que lleguemos a receso, de manera de, eh, no generar nuevos brotes, e inducir a la planta, en su receso natural. la siguiente. La siguiente. mantener en equilibrio debemos proveer del agua suficiente del suelo y la planta hará su regulación óptima por lo tanto es importante que este equilibrio sea continuo sea continuo en función de la oferta de agua que tenemos presente en el suelo y la demanda que me genera las condiciones atmosféricas ya por lo tanto este equilibrio siempre y hay que considerarlo como un tipo dinámico es decir siempre y constantemente está generando este equilibrio por lo tanto es importante que estos estas velocidades de flujo de agua no sean interrumpidas por eso es súper importante que el flujo de agua desde el suelo hacia la raíz ya y el flujo de agua desde la hoja hacia la atmósfera sea un proceso claramente continuo por otra parte es súper importante la medición cualitativa de nuestro suelo es muy importante realizar y conocer de nuestros suelos de su profundidad de su comportamiento radicular evaluar y conocer su la presencia de algún harpan o algún nivel freático que pueda estar muy elevado ya por eso es importante hacer calicata sin duda eso nos permite saber dónde estamos concentrados nuestras raíces cómo es la formación de los bulbos de riego cuál es el distanciamiento más adecuado de las laterales de nuestro sistema de riego de manera de poder aumentar mojar y distribuir mejor nuestro nuestro bulbo húmedo que nos están entregando los sistemas ya diseñados por otra parte el sistema los sistemas de riego obviamente tiene una serie de ventajas ya al momento de entregarnos el agua ya y eso obviamente la planta se los va a agradecer enormemente el sistema radicular se ve muy influenciado con estos sistemas porque les permite tener un sistema o más bien permite que las raíces al tener un volumen definido en un subsuelo puedan concentrar los requerimientos tanto nutricionales como hídricos en una zona determinada ya por lo tanto permite tener siempre el agua en su contexto ya de aprovechamiento en una zona definida permite tener un incremento en la eficiencia en el uso de los minerales que ya lo veíamos nutricionalmente por otra parte desarrolla un humedad óptima y además genera una condición de relación aire agua óptima y adecuada para las raíces por otra parte disminuye la capacidad o la posibilidad de tener problemas llamemos de compactación en los suelos probablemente tal y sin duda mejora ostensiblemente la absorción nutricional de los de las plantas por otra parte es súper importante tener la relación de los espaciamientos de estos emisores al momento de generar los efectos con respecto a la textura sin duda tenemos dentro de una misma línea los emisores que puedan establecerse para un suelo más pesado de tipo arcilloso sin duda tienen que ser más lejos y ahí la la literatura la nomenclatura la nomenclatura establece que deben estar del orden de 75 centímetros a un metro de distancia en aquellos suelos que son de mediana retención o mediana capacidad como son los suelos francos de textura franca ya la distancia entre los emisores hay que disminuirla porque tenemos mayor concentración de macroporos y esta distancia va de medio metro de 0 50 centímetros a 75 centímetros aproximadamente y en aquellos suelos livianos en que ya son más arenosos ya sin duda al concentrar mayor cantidad de macroporosidad obviamente tenemos que reducir alcanzando entre un 30 a 50 centímetros de distancia entre emisores por otra parte la nueva tendencia es poder ir estableciendo ahí vemos la figura en el caso del goteo superficial ya donde tenemos un bulbo de mojamiento ya definido y establecido pero sin duda la nueva tendencia de poder enterrar el gotero hace que nos permita tener un bulbo de mojamiento muchísimo mayor la concentración de raíces profundiza ya porque obviamente el el sistema ya de mojamiento el bulbo de mojamiento está mucho más en profundidad por lo tanto la capacidad de absorción es mucho mayor y tenemos obviamente menos pérdida por evaporación desde el suelo sin duda aquí vamos a darle una pincelada respecto a este tema ya vimos cómo podemos desde el punto de vista saber cuál es nuestra condición de suelo cómo podemos medir el suelo bueno ahí tenemos análisis de gravimetría es decir contenido de agua en el suelo por lo tanto eso nos permite saber cuánto es nuestra capacidad de almacenamiento sabiendo la textura sabiendo la que es la granulometría sabiendo la gravimetría que es el contenido de agua teniendo la información de cuál es nuestro análisis de capacidad de campo y pmp punto machete permanente podemos saber cuánto es nuestra agua útil disponible en el suelo y que va a estar obviamente influenciado por nuestra densidad aparente sin duda eso nos da el contexto de cuánto es nuestro reservorio de agua y disponibilidad potencial que tenemos en nuestro cultivo desde el suelo pero por otra parte es súper importante conocer ya cuál es nuestro control hídrico nuestro estado hídrico de la planta y para ello hay metodologías establecidas ya que nos permiten evaluar a través de los potenciales hídricos silemáticos esto sin duda corresponde a explica la tensión que se encuentra el agua en el silema de la planta ya y esto se establece a través de una cámara de presión llamada bomba cholander como se muestra en la figura inferior ya y también hay mediciones pero un poquito menos asertivas llamemos pero que también se realizan que se miden las hojas cuando transpiran solamente realizando un cubrimiento de la hoja y se hace el proceso de medición también en la bomba en cuanto a algunos información respecto a los potenciales hídricos silemáticos medidos a mediodía para distintas especies de agua de mesa tenemos que las plantas en el caso de un suministro normal de agua oscilan del orden de menos cero seis a menos cero ocho megapascales ya en el caso de la uva de mesa en la zona de san felipe si nos vamos más hacia el sur ya la zona de nancagua tenemos menos cero sesenta y cinco y podemos llegar hasta menos cero nueve vemos que no es mucha la diferencia y obviamente en la zona de curimón tenemos en menos cero siete a menos cero ocho aquí damos paso a nuestra colega para que ella pueda continuar con la presentación bueno muchas gracias pablo gracias vicky por brindarme este espacio continuando con todo lo que mi compañero nos comentó sobre el cultivo duda de mesa y frente a esta situación de déficit hídrico por la que estamos atravesando yo les quiero comentar cuál es el rol de quilimo aquí bueno quilimo es una herramienta en el manejo de riego en la agricultura utiliza big data que es decir el procesamiento de un montón de datos para determinar este cuándo y cuánto regar que tanto nos interesa para hacer un uso adecuado del recurso no aquí aquí tenías una consulta acá queríamos hacer una consulta para saber cómo están tomando las decisiones de riego el público saber si usan alguna tecnología o simplemente de riego en a ojo como decimos acá en argentina o tienen sondas a campo hacen calicatas están pudiendo ver ahora en este momento la encuesta bien y también para entender cuán tecnificada pueden estar o no los campos que están trabajando ustedes porque es difícil tener es ser eficientes cuando no podés medir correctamente el caudal que vos echas entonces no hay una correlación lineal entre poder hacer ahorro de agua si no tenés un campo tecnificado entonces eso no poder ver qué cómo toman ustedes las decisiones entonces si no si no es algo medido la mayoría tengo que decir que votó calicata hacen un pozo no sé si todos saben lo que son las calicatas pero después en segundo lugar está la humedad tacto que se parecen y en tercer lugar sondas les voy a mostrar los resultados para que vean lo muy interesante porque hay mucha gente la verdad que entre todas las opciones están peleaditas están pudiendo ver las respuestas sí sí la estimación con un cassette tabla más adelante vamos a hablar un poco de eso también buenísimo dale contanos marie bueno continuando en nosotros para nosotros es importante bueno que ustedes entiendan que nosotros trabajamos con un balance hídrico que se alimenta de la interacción de datos satelitales climáticos y del mismo campo bueno como en todo balance hay entradas y salidas las entradas están dadas por los riegos por las lluvias las salidas por evapotranspiración es decir la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas y además bueno por pérdidas de agua por drenaje superficial percolación escorrentía en este gráfico también podemos ver un casé bastante estandarizado el casé teórico el casé de tabla que mencionábamos recién como se suele usar mucho que tiene un valor bueno inicial uno medido y después uno final para nosotros el casé no es algo que estático sino que va variando y es diferente para los diferentes cultivos los diferentes estados fenológicos a lo largo de todo el ciclo de cada cultivo entonces bueno cómo funciona aquí limón como yo mencioné es una interacción de datos satelitales datos meteorológicos y datos del mismo campo a partir bueno de las imágenes satelitales nosotros obtenemos las imágenes de n dbi de cada uno de los diferentes sectores obtenemos un valor diario de n dbi y con este valor por medio de un logaritmo propio equilimo obtenemos valores de casés que es el coeficiente del cultivo trabajamos actualmente con varios satélites como lanza sentinel modis y también con imágenes de alta resolución de planes después bueno con datos meteorológicos los obtenemos a partir de estaciones meteorológicas que se encuentran cercanas al campo tenemos una red de estaciones este con donde estamos trabajando ahora en argentina tanto como en chile uruguay perú también bueno acá vamos tomando los datos de humedad de temperatura radiación velocidad del viento todos estos datos se van a procesar y bueno mediante la fórmula de penman montiel que fue el que le mostró anteriormente mi compañero se va a calcular la evapotranspiración potencial a este valor nosotros lo vamos a afectar por el gas diario que mencioné anterior y así vamos a obtener el dato de evapotranspiración real del cultivo esto nos permite conocer en digamos de una mejor manera cuál es el agua cuál es la demanda que tenemos y así poder proporcionarle el agua a través del riego a nuestro cultivo la que realmente necesita no bueno con respecto a los datos del campo en una primera reunión con el productor nos ponemos de acuerdo en qué sectores se van a monitorear nos proporcionan el chef de cada uno de estos sectores hacemos una caracterización de los suelos para conocer cuánto es el agua útil que pueda almacenar a qué profundidad podemos realizar nuestro balance cuál es la variedad de uva de mesa en este caso que estamos que use el productor cuál es el sistema de riego cuál es la eficiencia de este sistema de riego y bueno entre otros toda esta información la integración de toda esta información nos lleva a partir de un estado inicial de agua útil en nuestro balance y bueno y después a ese valor se lo va a ir sumando diariamente las lluvias y las hubiese los eventos de riego y se lo va a ir restando la evapotranspiración real no y así vamos a tener un valor de agua diaria de nuestro sector bueno acá les quiero mostrar un poquito de cómo se ve la plataforma como pueden apreciar es una visualización simples clara es práctica tiene todos los datos en sector por sector por ejemplo en este caso es un lote que tiene la variedad crimson hacia la izquierda ustedes pueden ver que tiene el nombre del lote la el nombre del campo cuál es el umbral actual cuánto es el porcentaje cuántos son los milímetros de riego acumulado bueno cuál es el cultivo la fecha en donde se inicia el balance bueno tiene la recomendación que ya les voy a comentar un poquito más de qué se trata más adelante hacia abajo tienen las imágenes de nvi tienen la imagen satelital y la imagen de nvi que bueno en este caso es la del 18 de abril pero bueno si ustedes van por con las flechas pueden ir yendo para adelante y después hacia atrás y ver todas las imágenes a lo largo de la temporada después también tienen bueno las actividades que puede realizar el productor que es el ingreso de los riegos y de las lluvias tienen la opción de eliminarlo si hay algún error bueno en este caso el balance partió más o menos con un 75 por ciento de humedad de agua útil y bueno después por un periodo el productor no regó y después comenzó a regar y a cargar los datos en estos riegos se ven como las barritas rojas que están abajo si hubiese lluvias se verían como unas barritas de color verde y bueno ya medio que se van cargando estos datos la curva de agua útil que sería la curva de color azul se va actualizando y nos va mostrando el contenido de agua en porcentaje no hacia abajo tenemos seleccionado el gráfico de la evapotranspiración bueno acá como pueden ver hay dos curvas diferentes en azul está la evapotranspiración potencial y en naranja pueden ver la evapotranspiración real del cultivo que sería la que ya está afectada por nuestro case también pueden ver en el gráfico de balance la línea de color naranja que sería la del umbral bueno este umbral partimos de un 60 por ciento fue acordado con el productor nosotros siempre recomendamos que no sea algo estático que sino que vaya variando a lo largo de toda la temporada pero bueno depende mucho de la estrategia que quiera seguir el productor y bueno y en este momento de déficit como ya decíamos es importante ver cuál es la expectativa esto de disminuir el consumo de agua pero sin disminuir el rendimiento no bueno y hacia el final de la curva acá pueden ver que se que se bajó o sea ya una vez después de cosecha post cosecha está bajando gradualmente el umbral en el siguiente en el siguiente gráfico bueno les tengo seleccionada la curva de de casé y acá pueden ver bueno cómo ha sido durante toda la temporada hasta el día de hoy y bueno acá porque somos eficientes acá les hago la comparación en dos variedades de las que estamos trabajando en la variedad crimson y la variedad thompson utilicé en un case teórico por la FAO dado por la FAO y los comparé con el case de Quilimo en las dos variedades como pueden ver el case teórico está sobreestimando al inicio de la temporada por ejemplo en la variedad crimson al inicio de la temporada y luego al final de la temporada también y en la variedad thompson casi toda la temporada es sobreestimado y bueno pero al inicio y al final es mayor el porcentaje no acá bueno les quiero mostrar un poco las imágenes que ustedes pueden ver a lo largo de toda la temporada es una secuencia de imágenes desde que se inició el desde que se dio de alta el campo hasta el día de la fecha hasta el 22 hasta el perdón hasta el 13 del 4 estas imágenes bueno las van a ir viendo diariamente en la plataforma y al finalizar el ciclo de cultivo nosotros siempre hacemos un informe con todos los datos y algunas observaciones durante la temporada y les proporcionamos todas estas imágenes así para que ustedes vean inclusive suele haber más yo comprimí un poco para que las pudieran ver de mejor manera bueno las recomendaciones como pueden ver la recomendación es simple es concisa en este caso está hecha en milímetros pero también puede ser en horas depende de la comodidad del productor también les dice cuando no es necesario regar eso me parece sumamente importante para no derrochar agua si el cultivo está bien en este momento quiero destacar bueno que si bien son automáticas las recomendaciones a partir de todos estos datos que les fui diciendo la interacción de todos los datos climáticos satelitales de los datos del campo de todo lo que se va cargando en el sistema hay un grupo de ingenieros agrónomos en soporte técnico que verificamos que estas recomendaciones sean óptimas y sean acorde a lo que a lo que charlamos con cada productor y y bueno y sean realmente las que las efectivas no en este caso bueno es regar 15 milímetros en los próximos tres días actualmente las hacemos cada dos días dos perdón dos veces por semana cada tres días son y bueno y algunos productores prefieren que sea solamente una vez a la semana y ahí ellos se organizan para para efectuar el río bueno da en cuanto al ingreso de los ríos y las lluvias las realiza el productor es muy simple en la primera imagen pueden ver tienen para clickear la precipitación pueden colocar la fecha y los milímetros de lluvia y lo pueden registrar para todo el campo o en caso que no sea para todo el campo también puede ser para solamente un sector y abajo tienen para ingresar bueno los riegos lo mismo pueden colocar la fecha y los milímetros regados o las horas regadas inclusive si el riego lleva más de un día pueden poder ver por un periodo de tiempo en cuántas horas se regaron o cuántos milímetros bueno otra cosa que quería destacar es que sobre todo hoy hoy en día nos parece súper importante estar siempre conectados con las necesidades del productor tenemos un icono bueno de whatsapp donde ustedes al final de su pantalla lo pueden clicar en caso de que lo necesiten y eso les deriva directamente el celular de un ejecutivo de cuenta que es como nosotros llamamos a la persona que acompaña durante todo durante todo el ciclo al productor para para apoyarlo y acompañarlo ante cualquier inquietud que pueda surgir o cualquier inconveniente también pueden hacer lo que necesita o sea estamos a disposición y para ayudarlo en toda la temporada bueno y ahora ya concluimos bueno nuestra explicación no sé si tienen algunas preguntas ahora vicky tenías una encuesta también ahora ahora tenemos así muy a grandes rasgos voy a ver algunas preguntas porque ya estamos más o menos con el tiempo nos preguntan con respecto a la disminución del agua en pinta a cosecha mariela dice cuánto sería el porcentaje de disminución para no afectar el desequilibrio de la planta y provocar partidura pablo no sé si vos podrías responderle a mariela bueno pablo no sé si nos estará escuchando tendrá problemas con el audio este armando solares pregunta con riego proboteo qué frecuencia de riego recomiendan creo que como dijeron los chicos depende de muchos factores sí 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 depende de varios factores sobre todo bueno eso lo planteamos con cada productor al inicio y bueno vamos viendo qué estrategias siguen ellos cuáles vamos a seguir y se pueden ir variando durante toda la temporada claro también tenemos Emiliano que dice nosotros usamos barrenos y quedamos también la realidad es que regamos lo que podemos con la disponibilidad del pozo repartiéndonos por turno de la mejor manera posible bueno sí la verdad que esto es una situación difícil así que si bien la plataforma de Quilimo te puede decir cuándo y cuánto regar si vos no contás con esa agua en el turno que te toca es difícil pero bueno por lo menos ya tenés un seguimiento de cómo está tu planta cómo está tu campo en ese momento digamos quizás no tenías agua en el pozo o no tenía no tenías no te tocó un turno pero tampoco te hacía falta regar y entonces ya vas a vas a tener la información como para saber vas a tener herramientas de cómo está realmente tu campo quizás tenías agua y te tocaba el turno y no le hacía falta a la planta no también puede darse esa posibilidad bueno voy a lanzar una última encuesta para saber también las dudas que hayan quedado anteriormente si como quieren si tienen ganas de conocer más Quilimo directamente pedirnos una cotización del servicio si quieren ser contactados por un asesor para agotar dudas específicas de la región donde están o de otro cultivo que no sea uva de mesa les dejo para que nos digan les habilitamos les abrimos las puertas más allá de las redes sociales y del correo info está bueno para que nosotros ya de acá sabemos salgamos sabiendo quién necesita ser asesorado más personalizadamente sobre todo bueno ya estamos sobre la hora así que vamos a tomar las preguntas que quedaron abiertas las vamos a responder luego y también vamos a irnos con todo lo que responden de esta votación para contactarnos posteriormente perfecto bueno todos los que ya hayan votado les agradecemos les agradecemos todos los participantes tenemos la verdad que desde que comenzaron al inicio los 36 participantes quedaron hasta el final la verdad es que les agradecemos siempre queremos ser puntuales con la hora para no para no quitarles tiempo de sus actividades vamos a estar dando más capacitaciones en torno a otros cultivos no solamente uva de mesa el lunes que viene es nogal y el 4 de mayo es evid vinifera este van a estar enterándose a través de nuestras redes sociales y asimismo está la de hoy la vamos a mandar a través de correo electrónico la presentación completa les agradecemos mucho si quieren agregar algo marina me escuchan se corta un poquito me parece te escuchamos perfectamente no creo que no queda más que agregar este como vos dijiste cualquier consulta va a estar respondido a la brevedad o le vamos a enviar la información respetando bueno el horario que está estipulado no queda más que agradecerles a ustedes por participar por brindarnos este espacio y por participar y quedarse durante toda la la hora así que nada muchísimas gracias a todos y los esperamos en las próximas buenas así es bueno listo eso es todo van a recibir más información y la presentación luego les agradecemos y súmanse a los próximos eventos de la academia de irrigación hasta luego chau gracias 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 y que